Música Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a La Cosa Como Es. Ogla, Enesia Pérez les acompaña hoy. Muchísimas gracias a ustedes que nos están viendo a través de Teleradio América. Eso es canal 45 y 12, dependiendo cuál sea la señal de su cable. También a los que están en las redes sociales, especialmente en la página de YouTube de Edith Febles, donde somos 137 mil y contando. Gracias inmensa por su fidelidad durante estos cinco años, porque tengo que decirles otra vez que estamos en nuestra semana de aniversario. Ya cinco años aquí en el programa La Cosa Como Es, inmensamente agradecido de cada uno de ustedes. Recuerden que pueden seguir a Edith Febles en sus redes, arroba Edith Febles, Instagram, Twitter, Facebook. A mí me pueden acompañar, por supuesto, a través de mis plataformas, arroba Ogla Betiza en Instagram y en Twitter. Bien, gracias nuevamente. En el día de hoy pues tenemos un programa como cada entrega, cargado de información y un poco también de análisis o más análisis en comparación con las informaciones de lo que está ocurriendo en la República Dominicana. Tengo que aprovechar este espacio y esta introducción, como hemos hecho en otras ocasiones, para reiterarle a las personas tener mucho cuidado con el tema de dengue. Lo dijimos y lo hemos repetido cada vez que tenemos mucha lluvia, cada vez que hay un fenómeno atmosférico en la República Dominicana. En estas últimas semanas lo estamos viendo que los casos de dengue pues han aumentado. Es una, es cíclico, o sea, tenemos la presencia de dengue en nuestro país siempre porque es una enfermedad que lo produce un mosquito y esto es endémico de nuestro país. Entonces, siempre llamar la atención a los padres, a las personas respecto al almacenamiento del agua, o sea, en su casa, en su entorno, siempre cuide de que no haya un espacio donde se acumule agua, agua limpia, porque el dengue se produce en agua limpia, no agua sucia. A veces nosotros estamos muy preocupados por el agua sucia, creyendo que ahí va a salir el dengue. No, ahí salen otras enfermedades y ahí también hay que cuidarse de los otros mosquitos que traen, también, por ejemplo, ahora olvidé la enfermedad que siempre se fumiga, también para prevenir en casos de mucha agua, aparte del dengue. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Cloro untado, esa es la campaña que siempre funcionó y yo creo que eso es lo que se debería decir siempre. Cloro untado, tanque tapado. Cloro untado, el envase, el cubo donde usted está almacenando agua, pues lo tiene ahí. En el entorno, si tiene también plantas, si tiene una pequeña fuente, siempre que haya un espacio donde haya acumulación de agua, utilice el cloro para evitar que se creen larvas del mosquito del dengue, que ya sabemos que puede tener consecuencias fatales, porque hay casos que hay dengue clásico y otros que es el dengue hemorrágico, que es el más letal. Y a los padres que tienen hijos en estos momentos, si están teniendo alta fiebre, fiebre alta, de manera muy específica, recuerden no automedicar y lo básico que recomienda a los médicos antes de usted llevarlo al centro de salud, pues denle un poco de acetaminofén, que es como lo que está médicamente recomendado, pero no le dé más fármacos para que en caso de que esté siendo una enfermedad que provoque el dengue, pues no tenga un desenlace fatal, que termine con la vida ya sea de su hijo o de un pariente suyo cercano. Entonces, esto siempre vamos a decirlo y vamos a llamar la atención con relación al dengue, también a la lectospira, que es otra enfermedad que se produce una vez tenemos mucha lluvia porque atrae las heces fecales de las ratas y otros roedores que son portadores de esa enfermedad. Entonces, mucho cuidado, mucho cuidado a tomar las previsiones del lugar, escuchar lo que dicen las autoridades, estar bien alerta con los síntomas y signos que tengan cualquier miembro de su familia y acudir inmediatamente al médico. Santo Domingo, Santo Domingo Norte, la zona sur en Barahona y otras regiones, hay muchos casos de dengue y es lo que las autoridades han dado la alerta en estos días y lo hemos visto tanto en el Robert Reed como en otros centros de salud. Así que, señor director, con esta información nos vamos a la primera pausa del programa de hoy y al regreso entonces analizaremos el aconsecer nacional. Gracias por ver el video.